Me parece que tiene 20 años, esta seguro que el año que viene actúa en la Eurovisión Adultos. Bueno, pues vamos con Grecia. El mejor puesto ha sido el número 6, se llama Claude Boletti, tiene 13 años. Disfruta mucho escuchando música, yendo al cine, tocando el piano y estando con tus amigos. Tiene dos años, un perro y un pez. Fíjate, un pez. Bueno, pues la canción se titula No pasa nada. Tiene el mismo ritmo que otras muchas, pero bueno, no está mal. Y cuando las cosas parecen ir mal, pues no pasa nada. Es lo que tengo que decir, y ya está. Las aménas, las lecciones, están están en el nero. Pero no me parece, no me parece, así leo yo Mientras me parece, no me parece, no me parece, como puedo Més en mi corazón, mi amor, mi amor, mi amor, me parece Pero no me parece, así leo yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.